Somos la voz de Dios, radio natividad, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Quiero alabarte, más y más aún, quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia y conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti, a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy comienza el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Supliquemos al Señor esta unión, sobre todo la comunión fraterna, comenzando por nosotros como iglesia, miembros de ella, pidiendo al Señor para que seamos los primeros en los que promovamos la comunión y la unión. Oramos también por todos ustedes que nos escuchan, celebran la misa a través de Radio Natividad, por las personas que vienen a orar a esta casa de oración Virgen María de Jerusalén, por todos los que rezan el Santo Rosario por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva al mundo, por la salud y recuperación de Santina Arellano, Nancy Parada, José Ramírez, por el eterno descanso del Padre Stephen Hardy, Monseñor Romén de Moncada, Monseñor Horacio Rosales, para Inesto Rivera, Ana Francisca Suárez Kelvis, ocho meses de su partida, por todas las ánimas del purgatorio, por la conversión de todos los pecadores, por todas y cada una de nuestras intenciones particulares que Dios muy bien conoce y que están en lo profundo del corazón. Hermanos humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidamos perdón de nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Oremos. Y es Dios por los siglos de los siglos. Atentos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos, y dando grandes gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro. Mató Saúl a mil, pero David a diez mil. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras. Y se enojó muchísimo y comentó, A David le atribuyen diez mil, y a mil tan solo mil. Lo único que le falta es ser rey. Desde entonces, Saúl miraba a David con rencor. Un día, Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores, que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a este, Mi padre Saúl trata de matarte. Cuídate, pues, mucho mañana por la mañana. Retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensas y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo, No hagas daño, señor mío, a tu siervo David. Pues él no te ha hecho ningún mal, sino grande servicio. Arriesgó su vida para matar al filisteo, por lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, quieres hacer reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo, Juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl. Y David continuó a su servicio como antes. Palabra de Dios. En el Señor confío y nada temo. Tenme piedad, Señor, porque me acosan, me persiguen y atacan todo el día, me pisan sin cesar mis enemigos, innumerables son los que te los postigan. Toma en cuenta, Señor, todos mis pasos y recoge mis lágrimas, que cuando yo te invoque, el enemigo se bata en retirar. El Señor confío y nada. Yo sé bien que el Señor está conmigo, por eso en Dios, cuya promesa alabo sin temor, me confía. ¿Qué hombre ha de poder causar mi daño? En el Señor confío y nada temo. Ale, Aleluja, 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 Aleluja. Ale, Aleluja, 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 Aleluja. Aleluya, aleluya Que el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar Seguido por una muchedumbre de Galileos Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén De Ibumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía Se trasladó a donde él estaba Entonces rogó Jesús a sus discípulos Que le consiguieron una barca para subir en ella Porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo En efecto, Jesús había curado a muchos De manera que todos los que padecían algún mal Se le echaban encima para tocarlo Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían Se echaba a sus pies y gritaban Tú eres el Hijo de Dios Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran Palabra del Señor Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Fue uno de los atractivos de Jesús Para que le siguieran Era el poder para los milagros Y pues Sin duda aquí el Evangelio Nos comenta como la gran multitud Procedente de muchas partes Teniendo noticias de lo que Jesús hacía Se trasladaba a donde él estaba Y pues La razón era sus milagros Todo lo que Jesús hacía Pero Fijémonos también en cómo Pues no todos Le siguen para un milagro Porque hay quienes siguen Reciben un milagro Y continúan Ese seguimiento hacia Jesús ¿Qué quiero decir con esto? Pues que A Jesús No solamente se busca para buscar un milagro A Jesús no solamente Se busca Porque cuando se habla de buscar a Jesús Es lo que hoy estamos haciendo Se va a la misa Es hacer un rosario Pero Jesús no solamente se busca O se va a misa ¿Verdad? Porque es que necesita una misa Es que hoy está cumpliendo Un familiar Difunto Años O meses Hoy toca ir Entonces Para eso es Jesús Para eso es la iglesia Para eso es la misa Yo recuerdo En mi comunidad Fuimos Fui a una misa Y La comunidad estaba sorprendida Porque la misa Era una misa Por motivo De una joven Que cumplía 15 años Y todo el mundo decía Bueno Estaban en esa aldea Decían Pero si la misa Pero si la misa es para los muertos ¿Cómo que para los vivos? ¿No? Porque a veces es lo que nosotros Y mucha gente tiene De que pues La misa es para el difunto La iglesia es para un bautizo La iglesia es para la primera comunión El niño Entonces la multitud sigue a Jesús No solamente para milagros Sino para agradecerle a Dios Para agradecerle a Jesús Para seguir con Él Porque lo que Él está dando No son solamente milagros Sino palabras de vida eterna ¿No? Palabras de vida eterna ¿Qué significan? Palabras de consuelo Palabras de aliento Palabras de ánimo De esperanza ¿Verdad? Que son Digamos las cosas que Nosotros seguramente necesitamos Pero Ese es Hoy en día Y así como también pasó Con Jesús El motivo de ir a una iglesia El motivo de ir A la iglesia católica ¿No? Y si en la iglesia católica No recibo lo que obtengo Pues ahí De repente paso por otros Otros lugares ¿No? Entonces Nuestra fe en Jesús Mejor vamos a preguntarnos Nosotros hoy ¿No? ¿Para qué yo he venido a mí? ¿Puede ser eso? Hoy es un día en el que Un familiar Pues está cumpliendo meses Años, días De haber fallecido Y pues nosotros Tenemos que ir ¿No? Cuando a usted le toca Ir a la iglesia A misa ¿Por qué? ¿No? Y Yo cuando celebro Por ejemplo Un bautizo Y cuando van al bautizo Veo que los que están Van a la iglesia Porque es el bautizo ¿Y sabe cómo me doy cuenta? Porque no responden No contestan No hablan Cuando Cuando muere un ser querido Lo mismo La gente no contesta No habla Porque son gente Que va Poco a la iglesia ¿Por qué? Ah, porque ¿Por qué? Toco yo Porque se me murió Mi mamá Se me murió La abuela Se murió Se murió un vecino Se murió el panita Y por eso Pues voy Entonces Mire La multitud De muchas partes Dice De Judea Y Jerusalén De Idumea Y Transjordania De parte De Tiro y Sidón Teniendo noticias De lo que Jesús hacía Se trasladó A donde él estaba Y miren Cuando vamos A esas cosas Solamente A eso Y no agradecer A Dios Para llenarnos De Dios Para llenarnos De esperanza De palabras De aliento ¿No? Sucede Una de tantas cosas Una de esas Tantas cosas Que sucede Lo que hoy dice La primera lectura Ver al otro Pues así como De reojo ¿No? Y mira Que es los zapatos Que tiene puesto Madre de zapatos Lo marca Y mira Que es como Vino vestido ¿No? Mira Que él se está quedando Dormido En la misa Sí Hay de tantas cosas Que pasan En los casos Así que van a misa Pues cuando toca No hermano Y hermana Vamos a ir A las cosas De Dios Porque hay tanto Que agradecerle a Dios Usted mire Seguramente Bueno No sé Pero cuántas Cuántas personas Se comieron 12 uvas El 31 Se colocaron Ropa interior Amarilla Roja Roja No sé Para No Supersticiones ¿Cuántas personas No se llenaron De propósitos En enero Comienzo En enero Bajo de peso En enero Trabajo En enero En enero Si voy a ir A la misa En enero Si No Y resulta Que Pues bueno Hay planes Pues para eso Hay que mantenerse En los caminos De Dios Por eso Hay motivos Para ir A las cosas De Dios A lo sagrado Porque Tengo mucho Que Poner en las manos De Dios Señor Pues quiero Si es posible Que mis Planes sean Tus planes Para que Lo demás Señor Venga por Añadidura Entonces Le agradezco A Dios ¿Verdad? ¿Cuántas Personas Eso Se enfermaron Y entonces Pues Ese fue Otro motivo Por el cual Tengo Que Empecer A la iglesia Y está bien Porque Dios Se vale De eso Y una persona Así Una persona Se vale De eso Para que Se acerque A Dios A Él Pues bueno Si acerquémonos Pero no esperando Al milagro No solamente A eso Pues Señor Agradecerle Así Pues estoy Quebrantado De salud Pero ¿Cuánto Me has Permitido Disfrutar? ¿Cuánto Me has Permitido Vivir? Y también ¿Cuánto Tiempo He perdido He malgastado? Pues mire Pues Pues como Tú eres Dios A lo mejor Mi cara Seguramente No se le Olvidado Porque usted No se olvida De nadie Señor Pues aquí Estoy Señor Ojalá Que nosotros Hermanos Vivamos La fe Verdadera Auténtica Y así Entonces Podamos Trabajar Por la Petición Que el Papa Francisco Está pidiendo En este Tiempo ¿Verdad? La oración Por la unidad De los cristianos En los que Acudimos A los A los Sagrados Pues demos Ejemplo Demos Testimonio En aquellos Que están Divididos Separados De la Iglesia Del Señor Y con eso Demos Testimonio Ojalá Que a partir De hoy Pues nos Motivemos A ir más A lo Sagrado A las Cosas De Dios La gente Se le Lanzaba A Jesús Unos Para un Milagro Otros Para agradecerle Otros Eso Para conocerlo Para decirle Algo ¿Y qué Tuvo Que hacer Jesús? Pues Tuvieron Que buscar Una barca Para subir En ella Porque era Tanta La multitud Que estaba A punto De aplastar Cuando hay Hora Santa ¿Verdad? Y está El Santísimo ¿Cuánto Se le Van a Lanzar Al Santísimo? Pues sabemos Que a lo mejor No lo vamos A hacer ¿No? Pero si Fuera Jesús ¿Verdad? En cuerpo Y alma Entonces Ojalá Que a partir De ahora Nos comprometamos Más A lo Sagrado Pues Si Señor Y sepa Que Si vino Por una De esas Intenciones ¿Verdad? Muy comunes Pues seguramente Usted hoy Estando en la Misa Dice Pues bueno Me voy ¿Verdad? Lleno de la Gracia de Dios Me voy Con otro Otra visión Y sé Que cuando Vaya Misa Pues No voy A misa Solamente Porque La niña Cumple 15 ¿No? Sino voy Porque Pues agradezco También a Dios Por mi vida Voy a ponerle En las manos De Dios Mi plan Mi proyecto Mi trabajo ¿No? Mis sueños Y así Dios Pues hará milagros Milagros Que ni siquiera Nosotros Le pedimos A Dios Pero muy bien Y más sabe Dios Lo que nosotros Necesitamos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Hermanos Oremos A Dios Nuestro Padre Por toda la Iglesia Pidamos al Señor Para que Seamos Testimonio De amor De diálogo Y reconciliación Ante el mundo Proguemos al Señor Pidamos Por la unidad De los cristianos Cuanta unión Se necesita Dentro de la misma Iglesia Verdad El lema bíblico De este Octavado de oración Por la unidad De los cristianos Es Ama a tu prójimo Como a ti mismo Y tiene Muy Mucho sentido Porque dentro de nosotros Hay Diferencias Hay roces Hay discordias Hay soberbia ¿Verdad? Pidámosle al Señor Para que trabajemos juntos Por esa unidad Y comunión Proguemos al Señor Pidamos al Señor Por Todos ustedes Que celebran a esta hora La Santa Misa Y seguro Han venido a celebrarla O están celebrándolas A su casa Con otros planes Y hoy Ha sido Hoy Ha cambiado Quizás a lo mejor Dios Los planes Para celebrarla Para que Pues vayamos siempre A lo sagrado Con muchas ilusiones Con muchos sueños Y esperanzas Roguemos al Señor Pidamos Por quienes vienen A esta casa de oración Por quienes acuden A los distintos templos De la diócesis A encontrarse con Jesús Para que se encuentren De verdad con Él Y lo lleven A quienes Hoy No se han encontrado Con Él Roguemos al Señor Por Todos los que Rezan el Santo Rosario Roguemos al Señor Por Radio Natividad Para que siga Proclamando La Buena Nueva al Mundo Roguemos al Señor Por los enfermos En especial Santina Arellano Nancy Parada José Ramírez Roguemos al Señor Por el eterno Descanso Del Padre Esteban Monseñor Monseñor Horacio Rosales Fray Néstor Rivera Ana Francisca Suárez Elvis Por todas las almas Del purgatorio Roguemos al Señor Roguemos al Señor Señor Jesús Maestro y vida Haznos Obedientes A tus mandatos Buscando siempre Agradecerte Lo bien Lo bueno Que haces Por nosotros Por Cristo Nuestro Señor 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 danos Sacerdotes Santos Señor danos Familias Santas Señor danos Niños y Jóvenes Santos Señor Aumenta Mi fe Señor Danos La paz Señor Bendice A Venezuela Bendice Al mundo entero Amén Junto a este altar Vamos a ofrecer El pan y el vino Que se transformarán En el cuerpo Y la sangre Del Señor No solo el vino Y el pan Te venimos Queremos ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Para aceptar su misión Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Señor Tú que Con un solo Y único sacrificio El de tu hijo Redimiste a tu pueblo Y lo adoptaste Para siempre Concede Los dones De la unidad Y de la paz Por Cristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Por Él Nos has conducido El conocimiento De la verdad Para hacernos Miembros De su cuerpo Mediante el vínculo De una misma fe Y un mismo bautismo Por Él Has enviado Sobre todos Los pueblos Del mundo A tu Espíritu Santo Admirable Constructor De la iglesia Por la abundancia De sus dones Y autor De la unidad El cual habita En tus hijos De adopción Santifica a toda la iglesia Y la dirige Con sabiduría Por eso Unidos al coro De los ángeles Te alabamos Con alegría Diciendo Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito es el que viene En el nombre En el nombre En el nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh 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 sana Oh En el cielo Oh Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor Y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro Que nos mandó a celebrar estos misterios Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de Él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío yo te adoro Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la nueva vida y ha sido glorificado a tu derecha Dirí que tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo Haz que nuestra iglesia de San Cristóbal Se renueve constantemente a la luz del Evangelio Y encuentre siempre nuevos impulsos de vida Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de la iglesia Entre nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar Y sus presbíteros y diáconos Entre todos los obispos y el Papa Francisco Que la iglesia sea en medio de nuestro mundo Dividido por las guerras y discordias Instrumento de unidad, de concordia y de paz Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que durmieron en la paz de Cristo Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recibenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María, Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios ha sido Derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz de Cristo el Señor Este con todos ustedes Nos damos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios que quitas Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios que quitas Danos la paz Danos la paz Danos, danos la paz Danos, danos la paz Aquí está Jesucristo el Cordero de Dios Él es el que quita El pecado del mundo Dichoso, felices los invitados A este santo banquete del Señor Señor, no soy digno De que entes en mi casa Una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Custodia y guarde Nuestras almas hasta la vida eterna Gusten y vean Qué bueno es el Señor Dichoso, los que no buscan Dichoso, los que no buscan Quienes nos siguen por la radio Y quienes están aquí No pueden comulgar Les invito a repetir Esta oración Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes El por qué no lo puedo hacer En este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi país Amén Jesús Aquí presente En forma real Te pido un poco más De fe y de humildad Quisiera Poder ser digna De compartir Contigo Contigo El milagro Más grande De amor Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar en mí Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te olvidas De tu gloria Y de tu majestad Y hoy vengo Llena de alegría A recibirte En esta eucaristía Te doy gracias Por llamarme a esta cena Porque aunque no Porque aunque no soy digna Visitas Tú mi alma Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar en mí Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te olvidas De tu gloria Y de tu majestad Por mí Por mí Por mí Por mí Allí en silencio Le damos gracias a Dios Por el don de la vida Por la familia El trabajo La salud Lo que somos Y tenemos Damos gracias a Dios Porque No sólo nos ha hecho venir Para pedir algo particular Sino para agradecerle Damos gracias a Dios Por esta santa misa En silencio Demos gracias Gracias a Dios del día 18 de enero al 25 de enero es el octavario de oración por la unidad de los cristianos con una bonita cita bíblica muy conocida también por nosotros, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y pues tenemos muchos motivos por el cual orar por estos hermanos, incluso dentro de nuestra propia iglesia donde hay muchas veces diferencias y tenemos que orar y trabajar por la unión, por la unidad de la iglesia. Incluso la intención del Papa Francisco para este mes de enero y para la Iglesia Universal es orar por el don de la diversidad en la iglesia, porque la diversidad es la que muchas veces nos divide las diferencias, ¿verdad? Y bueno, el Papa nos pide orar, es una petición de la Iglesia Universal que pues debería hacerse, ¿no?, en todas las parroquias y que todo cristiano, ¿verdad?, católico, debe orar. ¿Y qué hay que orar, Padre? ¿Qué hay que pedir? Bueno, pedir la unidad de la Iglesia en el Rosario, en la Eucaristía, en la oración personal. En la parroquia Sagrado Corazón de Jesús comenzamos mañana, el 18, el octavario de oración por la unidad de los cristianos con la hora santa y lexio divina. Y durante todos esos días estaremos orando por la unidad de los cristianos a las 4 de la tarde. Y también en torno, ¿verdad?, a este octavario de oración por la unidad de los cristianos unimos también una jornada, digamos, de oración, la Santa Misa y un compartir de la Palabra de Dios en la cancha de la Escuela de la Alianza, las 6 de la tarde, el martes 23 de enero, con el Padre Luis Toro, ¿verdad? Tan muy conocido el Padre Luis Toro, en YouTube, en las redes sociales. Él es un sacerdote de nuestra diócesis, no está de más decirlo. Pero va a compartir con nosotros, ¿verdad?, la misa, el martes 23 de enero, 6 de la tarde, en la cancha de la Escuela de la Alianza y un compartir con la Palabra de Dios. Entonces queremos invitarlos, todos cordialmente invitados. Es una actividad que organiza la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, pero abierta a todos, a todo el que se desea asistir. ¿Qué debe llevar? Algunos preguntan si se va a cobrar algo, ¿no? Para la misa no se cobra, ¿verdad? Debe llevar la Biblia, cuadernito y lápiz, llevar una banquita, una sillita, ¿verdad? Y llevar bastante fe, ¿verdad?, bastante disposición. Y bueno, es a las 6 de la tarde, seguramente nos alargaremos un poco, ¿verdad?, más o menos hasta las 8 de la noche. Para quienes de repente se preocupan por la cena, pues ya tendremos también la venta de algunos perros calientes y otras cositas más, para que, pues, de repente en ese sentido pueda ir preparado. Ojalá sí, quienes asistan y nos acompañen, pues la única colaboración es la ofrenda, la ofrenda para la misa, ya que con esa ofrenda, pues vamos a cubrir gastos de sonido, ¿verdad?, y otros gastos logísticos. Entonces queremos invitarlos, ¿verdad?, a que asista a este bonito encuentro de oración por la unidad de los cristianos con el Padre Luis Toro, próximo martes, 23 de enero, a las 6 de la tarde. Decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Señor, que esta santa comunión que hemos recibido, signo de nuestra fraternidad en Cristo, realice la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con la alegría de saber que vamos a los sagrados, para hablar con Dios muchas cosas, podemos ir en paz. Amén. Mientras recorres la vida, Santa María, tú nunca solo estás contigo por el camino, Santa María, va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radioactividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.